Y en otros temas, después de 19 años, dos gemelas que fueron separadas al nacer lograron reunirse. Fueron apartadas de su madre biológica y vendidas a dos familias, a familias separadas. Años más tarde, se descubrieron por casualidad, gracias a un programa de talentos de televisión y un video de TikTok. Se trata de Amy y Aino, quienes se conocieron por primera vez en la capital de Georgia, Tbilisi. Ahí las tiene, en este momento en el que se reencontraron 19 años después de haber sido separadas.